Van a formar este Consejo Asesor Empresarial que va a ayudar al Presidente de la República, es decir, a quien les está hablando. Va a ayudarme Ricardo Salinas Pliego, va a estar también en este Consejo Asesor Bernardo Gómez, va a estar colegario Vázquez Aldir, va a estar Carlos Jan González, va a estar Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez que es de Nuevo León, un empresario que conozco, asedero, una gente extraordinaria, un buen empresario, y va a estar también Miguel Alemán, un hijo. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que un grupo de empresarios aceptó formar parte de un Consejo Asesor de Apoyo a su gobierno. A través de redes sociales, López Obrador explicó que la conformación de dicho grupo de empresarios será coordinada por Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, y aseguró que se va a seguir convocando a todos los sectores. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.